Durante los próximos minutos no solo vamos a escuchar sobre Pablo Gil, del mismo Pablo Gil, cómo empezó a meterse en el mundo de los mercados, cuál es su historia, cuál es su experiencia, sino también nos va a hablar, y creo que es algo súper importante, del mercado de renta fija y algo que siempre acabamos incidiendo también desde este canal, que es gestión de riesgos. Es algo que tenemos que tener en cuenta desde el momento uno, que empezamos a invertir si lo queremos hacer con éxito, pero no os quiero adelantar nada, señores y señores, con todos vosotros el señor, el grande Pablo Gil. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Muchas gracias lo primero por estar aquí, bueno, con tu tiempo, obviamente tan ocupado como estás, me imagino, por prestarnos un poco de este tiempo y me puedo imaginar con el libro, con las actualidades, presentando en un lado y en otro, ¿cómo acabas de gestionar así un poco tu día? ¿Cómo empiezas tu día? ¿Qué haces por la mañana? ¿Qué haces por la tarde? Pues mal, me gestiono muy mal porque he pasado el último año y medio, como digo yo, echando semillas por el campo, sembrando todo tipo de relaciones y de colaboraciones, esperando que germinase alguna y cuando germinan muchas, que es lo que nos ha ocurrido, pues te encuentras de repente desbordado. Hay una realidad, como digo yo, que es importante tener en cuenta y es que para poder opinar sobre cosas hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, hay que investigar. Yo intento sacar tres horas al día para leer todo tipo de research, ver vídeos que me gustan, escuchar podcasts que me parecen interesantes. Al final te estás informando sobre temas que a lo mejor no controlas tanto y siempre tienes argumentos muy bonitos que puedes incorporar a tu visión de los mercados y de la vida en general. Con lo cual, si destinas tres horas de tu día y hacer eso, yo tengo compromisos de todo tipo, con tele, con radio, con prensa, tengo que impartir seminarios, hago visiones de mercado, las redes sociales y luego, como digo yo, la vida del empresario, no te puedes olvidar de lo que no se ve, el tema contable, las facturas, la parte de fiscalidad. Con lo cual, bueno, la newsletter, el podcast que quiero empezar a hacer, que quieres que te cuente, pues... No, no paras, no se para. Y digo yo, es decir, supongo que es como un modo de vida, ¿no? Es decir, no te imaginas despertarte un día, a lo mejor los fines de semana, ¿no? Pero no te imaginas despertarte un día y, no sé, no poner Bloomberg o no leer la prensa o no hacer eso. Supongo que ya está dentro de ti todo esto, ¿no? Sí, la verdad es que adquieres unas rutinas que casi se convierten en el día a día y te sientes muy raro, ¿no? Cuando te alejas de... Yo creo que la última vez que realmente me desintoxiqué de todo lo que son redes sociales, noticias y mercados, fue cuando, antes de la pandemia, me fui a Kenia, ¿no? De viaje, diez días con mi mujer. Y allí, entre que no había cobertura buena y que estabas en un entorno que invita a no pensar en nada más que lo que estás viendo, fue esa sensación de, de repente, decir, existe un mundo paralelo, distinto al nuestro, del cual antes disfrutaba más y ahora, pues, lo tengo muy olvidado, ¿no? Y es una pena y yo espero, pues, encontrar un equilibrio, ¿no? A lo largo de los próximos trimestres encontrar un equilibrio que me permita disfrutar otra vez de las dos partes de la vida. Ahora mismo estoy volcadísimo en tema de trabajo, pero, vamos, esto no es el escenario idílico o utópico que uno espera tener estos días, ni muchísimo menos. Creo que estoy en una fase de invertir, pero, bueno, con el tiempo tendré que empezar a quitar parte de lo que hago y tenerme algo más de tiempo libre para la gente que está a mi lado y que se lo merece, además. Es que no puedes descuidar la parte personal, ¿no? Sí, ese equilibrio de trabajo y, bueno, sí, familia o relaciones es, no sé, complicado de manejar para unos o para otros, ¿no? Estoy bastante de acuerdo. Pero tengo, ahí tengo una duda de, ¿lo tienes eso tan integrado? Y me hacía mucha gracia cuando dijiste, no, es que cuando fuimos a Kenia resulta que hay un mundo fuera de esto. Y es verdad, algunas veces nos olvidemos. ¿Cómo acabaste un poco así tan profundizando tanto? ¿Cómo acabaste con tu carrera? ¿Cómo acabaste con los mercados? Es decir, ¿fuiste tú a los mercados o los mercados vienen a ti? ¿Cuándo empezaste? Cuéntame un poco todo eso. Bueno, yo empiezo, yo estaba estudiando una carrera equivalente a ADE, entonces se llamaba Empresariales en CUNEF y con 20 años estaba en tercero de carrera, pues me surge la oportunidad de hacer prácticas en Banco Santander en la tesorería, ¿no? Yo no tenía ni idea de los mercados como se entienden ahora, ¿no? También es verdad que estamos hablando del año 87, 88, no hay internet, no existe la democratización de la inversión, las inversiones se canalizan a través de agentes de cambio y bolsa, a través de entidades financieras de primer nivel, con unos costes de entrada y salida enormes. Y bueno, yo descubro un mundo que es totalmente desconocido y que recuerda las películas de Wall Street, la primera versión de Wall Street, ¿no? Con pantallas monocromo verde, con una tecnología arcaica al máximo, con mucho boleta, mucha calculadora de rollo de papel, ¿no? Como las cajeras antiguas. Y yo empiezo ahí, me apasiona lo que veo y bueno, pues tengo la ventaja o la suerte de ver nacer muchos mercados, ¿no? El mercado de futuros no existía, lo lanza MEF, el mercado de opciones no existía, lo lanza OMID Ibérica, no existía el análisis técnico, que yo monté el primer departamento en un banco español. Bueno, pues eres pionero en el nacimiento de muchas cosas que ocurren en los mercados financieros y yo me quedé enganchado ahí, ya me apasionó, me gustó, acabé la carrera. Por supuesto, estaba trabajando por entonces ya en Banco Santander, o sea, yo según me marché de las prácticas dije que quería volver a trabajar ahí, aunque fuese sin cobrar. Bueno, pues me enganchó, empiezo a trabajar, coordino dos años de carrera simultáneamente con dos años de trabajo y luego ya me quedé en el banco. Y en el año 2000 realmente, pues surge, yo conozco a Leon Bartolomé, que es el country manager de Bank of America, que llega a la tesorería, me propone irnos a montar un hedge fund, el primer hedge fund con regulación española y nos vamos y como Santander pues no nos ofrece ser socios porque éramos empleados y es un salto que no entra en su mente, pues nos lo ofrece BBVA, ¿no? Y BBVA dice, vale, pues montamos todo este negocio, BBVA Partners, y somos cuatro socios particulares y un socio institucional que es BBVA y lanzamos el primer hedge fund con regulación española que empieza con 40 millones de dólares y acaba con algo más de 500. Lo vendimos en 2010, estuvimos hasta 2013 allí porque era parte del pacto de la venta y luego en 2013 pues tenemos un contrato de no competencia, tanto Leon como yo, para irnos, pues mientras no hagamos la competencia al banco, que no podemos gestionar en otras entidades ni nada parecido, pues yo me voy a mi casa con mi sueldo pagado por no hacer nada y ese año pues tengo que buscarme la vida, ¿no? Y descubro la parte de la operativa minorista, ¿no? Toda esta gente que se quiere gestionar sus propios ahorros y patrimonio por cuenta propia y empiezo a entrar en cursos que se dan por internet para ver qué es lo que cuentan y bueno, pues descubro que el 90% es todo mentira, ¿no? Que básicamente te están diciendo que si no te forras haciendo trading es porque no quieres, ¿no? Y digo, pues esto es mentira, hombre, esto no puede ser. Si yo conozco a gestores de primerísima línea y es dificilísimo. Una cosa es invertir a medio largo plazo, que eso está al alcance de cualquiera. Otra cosa muy distinta es ganarte la vida haciendo trading. Y bueno, pues lanzo Aprender a Operar, que es una web gratuita donde cuento las verdades de este negocio y a partir de ahí pues me llegan algunas colaboraciones con brokers y me quedo finalmente con XTB porque es el que me permite decir un poco pues que esto no es fácil, que hay mucha mentira en internet y contar pues mi experiencia personal y luego compartir metodología de análisis que he utilizado toda mi carrera a nivel institucional pues para la gente retail. Y bueno, ya he estado como estratega jefe de tanto España como Latinoamérica desde prácticamente el año 2015 y bueno, pues me apasiona el interés que hay en los mercados por parte de los particulares y todo lo que he hecho desde entonces pues ha estado muy ligado con estas cosas, ¿no? Luego he empezado a hacer pues el tema de la newsletter, el tema del curso, el tema del libro, participaciones en televisión, radio, prensa... Bueno, pues vas complementando tu labor y bueno, pues así estoy. Aquí es donde estoy, vamos. Vale, nada, una carrerita. O sea, empezamos en la carrera, nos vamos de prácticas a Santander. Cuando me estabas contando eso, me estaba imaginando los ordenadores en MS2 con ese código, con esas letritas verdes ahí todo. Claro, los stickers, es decir, no existía nada. Bueno, sí que existían los stickers, me imagino, pero no existía, digamos, el mercado como los conocemos por allá por el 87 y pasamos de ahí a saltar, damos el salto al primer hedge fund regulado en España. Supongo, bueno, ahí operabais un poco Europa, Estados Unidos, emergentes, no lo sé porque tampoco sé exactamente qué año, pero madre, o sea, nada, unos 200 años en el mercado. Es decir, bueno, con lo joven que eres, quiero decir, desde tu carrera hasta ahora y aún en día, obviamente, tienes todo ese tiempo de experiencia con los mercados. Y de por aquel entonces, las estrategias que has utilizado como hedge fund o como gestor de hedge fund por aquel entonces han ido evolucionando o parten de la misma base, por así decirlo, y digamos que se van adaptando a diferentes mercados. Y también me gustaría saber, has visto, obviamente, los mercados nunca son iguales, no hay un día igual que otro, no hay una semana, un mes, no hay unos sentimientos del mercado iguales que el año pasado, el trimestre pasado, pero ¿cómo has ido adaptando desde...? Es que no lo sé, el cambio que hubo de haber por aquel entonces hasta ahora, ¿cómo se ha ido adaptando? Y sobre todo también me interesa un poco saber, por curiosidad, ¿dónde operabais y dónde, bueno, si sigues operando o si sigues manejando? ¿Dónde sueles operar ahora más? ¿En Estados Unidos, en Europa, emergentes, un mix, etcétera, etcétera? Bueno, a ver, en aquella época yo empiezo en mercados monetarios, ¿no? Que es cubriendo los coeficientes de caja, coeficientes de pagarés de los bancos, que eran filiales de Santander. A ver, ahí es ese mercado monetario donde los bancos se prestan dinero a distintos plazos, ¿no? Aquellos que tienen excedente liquidez pues se lo prestan a aquellos que lo necesitan y estoy dos años en ese mercado conociendo el funcionamiento y cuando ya empiezas a estar un poquito cómodo pues te cambian, ¿no? Y yo me fui a divisas, al mercado Forex. El mercado Forex de aquella época no tenía nada que ver con el actual, se cantaban las cotizaciones que se decía, ¿no? Había altavoces pequeñitos, pues no sé, 12 altavoces y cada uno estaba sonando la cotización de una divisa, ¿no? En aquella época era Marco Pela, ¿no? Marco Peseta o Dólar Marco. Y entonces tú escuchabas continuamente durante todo el día, ¿no? En un altavoz estaba 40-45, 40-45, 40-gimen, 35-40, 35-40. Y entonces tú sabías, había cajas que eran para importes de más de 10 millones de dólares, otras cajas que eran mínimo un millón y cada broker cotizaba una divisa. Entonces tú estabas oyendo cantar números todo el día en la mesa que yo les miraba y digo, pero no os volvéis locos. Y ellos me decían, pero si tú vienes del mercado monetario, tío, si tú cotizas en octavos, 6-1 cuarto, 6-3 cuartos, 6-3 octavos. Y dice, ¿cómo te aclaras con eso? Y digo, pues es un hombre, no sé, eso lo aprendes y te parece normal. Cada uno siempre se espanta de lo que hacen los otros, ¿no? Y estuve en divisa un tiempo, luego surgió la oportunidad de aprender de análisis técnico y montar el departamento, que migré ahí. Mientras tanto aprendía del mercado de futuros y opciones y del mercado de renta fija. Conocí, pues, el nacimiento del mercado de los ciegos, que llamaban, que era, no sabías la contrapartida que había, podías bloquear pantallas y pedir precios para atacar la demanda y oferta. Era muy divertido, ¿no? Son cosas que ahora ya ni se recuerdan. Y luego ya, cuando lanzamos el Hedge Fund, pues es otra aventura de adaptación, ¿no? Empezamos como un fondo multiestrategia. Teníamos una parte que llamábamos M&A, que era fusiones y adquisiciones, que básicamente estábamos en la época de los 90, internet, había muchísimo lanzamiento de .com. Y, bueno, casi todas las operaciones salían hasta que llega a los atentados de septiembre del 2001 en Estados Unidos. A raíz de aquello, se rompen muchísimas operaciones. Las pérdidas son brutales cuando se echa atrás una operación porque tú vas buscando un margen muy pequeño de ganancia de que la operación va a ir a término. Y decidimos, había que hacer tal inversión en temas legales que decidimos dejar esa pata. Y entonces nos centrábamos en tres modelos de negocio que eran utilities, es decir, eléctricas, telecoms, que era todo lo relacionado con compañías tipo Telefónica, Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia. Y también metíamos la parte de banco, sector bancario. Y de ahí, al final, éramos mucho más rentables en la operativa, en sector bancario que ningún otro. Y acabamos gestionando un hedge fund financiero con un modelo market neutral, que básicamente, en lugar de buscar exposición direccional, lo que hacíamos eran apuestas relativas. ¿Quién va a hacerlo mejor? BBVA o Santander. ¿Quién lo va a hacer mejor? Credit Suisse o UBS. Morgan Stanley o JP Morgan. Entonces, comprabas uno de los valores y vendías el otro por el mismo importe nominal. Y lo que te llevas es el retorno relativo entre ambos. Si tu valor que compras baja un 5, pero el que vendes baja un 10, tú ganas un 5, que es la diferencia. O si uno sube un 5 y el otro sube un 1, pues te llevas un 4%, dependiendo si has acertado con la elección. Y eso nos permite capear la crisis 2008, que fue brutal, con una caída de un 90% en el sector bancario. Y nosotros acabamos un 4,5 arriba de rentabilidad ese año. Porque, bueno, en entornos direccionalmente muy malos, este tipo de fondos hace una preservación de capital muy buena si lo gestionas bien. A cambio, cuando la bolsa sube un 15, un 20%, pues evidentemente tú das un retorno. Nosotros buscábamos como objetivo Euribor más 3 puntos porcentuales. Por lo cual, si los tipos estaban al 3, pues buscabas un 6% de retorno anual después de comisiones. Para la gente, muchas veces nos preguntaban, ¿y quién compra esto? Y digo, pues la gente que no espera forrarse, la gente que quiere, y ya está forrada, que tiene un patrimonio muy grande, y lo que quiere es sacarle varios puntos porcentuales por encima del nivel de inflación, lo cual consigue mantener la capacidad adquisitiva de su patrimonio y hacerlo crecer lentamente. Es un perfil muy distinto a lo que a lo mejor buscaría un joven ahora mismo, pero para las grandes fortunas es justamente lo que quieren. Poder irse a la cama, dormir tranquilo, saber que no pierdes dinero prácticamente nunca, y que un año malo es cuando ganas menos de la inflación y un año bueno es cuando bates la inflación con bastantes puntos por encima. Y esa fue la adaptación que hicimos hasta que vendimos el fondo. Entonces, como ves, la parte, digamos, de aprendizaje está muy bien porque las tesorerías rotas en distintas mesas hasta que entiendes el mercado en su totalidad, teniendo una visión 360 grados de todo lo que hay disponible y cómo se interrelacionan los distintos activos. Y luego, cuando tuvimos el fondo, pues vas haciendo movimientos para sobrevivir y para optimizar el retorno y la cantidad de clientes que invierten en tu metodología de gestión. Y luego, ahora ya me dedico a gestionar mi propio patrimonio. Ya no doy órdenes de ningún tipo para nadie ni sesoro para nadie en cuanto a dónde hay que entrar, dónde hay que salir, dónde hay que poner el stop. Eso no lo hago ya ni lo quiero hacer más. Y es una... te quitas un montón de responsabilidad porque solamente tienes que responder ante ti mismo, no ante un cliente. Como estaba diciendo, sí, lo estaba pensando mientras lo decías que a vuestro fondo estaba más comercializado hacia, digamos, patrimonios altos y pensabas, sí, la verdad es que solo hace falta hacerse rico una vez en la vida, el resto ya está. Es conservar y un poquito más de zumo siempre está bien, pero ya está, con esos retondos. Justo ahora que acababas de comentar que ahora estás gestionando tu propio patrimonio, me imagino, bueno, no sé, la cantidad de estrés que has tenido durante tu carrera gestionando, claro, es que para un inversor particular, obviamente, como somos, bueno, como soy yo y como son muchos o prácticamente todos nuestros oyentes, escuchar que manejas, que empezabas con 40 millones y acabaste con 500 millones, ¿no? Gestionar 500 millones, ¿se dormía bien? Quiero decir, también echas un poco de menos gestionar o, digamos, ese, sí, lo voy a llamar ese riesgo, ese modo de vida un poco al filo de, ostras, son 500 millones de dólares. Claro, con una estrategia corto-largo, pues sí, la preservación de capital está ahí, pero no lo sé, ¿cómo acababas gestionando o cómo empezaste gestionando? Supongo que fue evolucionando eso a mejor durante el tiempo y echas un poco de menos ese operativo, ¿no? Tu ex-trabajo, digamos que no tienes tu propio trabajo, pero... No, no lo he hecho de menos en absoluto. La verdad es que el nivel de exigencia es tremendo, ¿no? Y no tienes el concepto, no existen las vacaciones. Encima, casi todas las crisis acababan siendo en agosto, que es cuando tú te ibas con el portátil debajo del brazo y yo recuerdo con mis hijos, ¿vas a bajar a la playa? No, 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 bueno, sí, a las dos bajo y a las dos no bajabas. Estabas ahí intentando ver qué problema había. Quema mucho, ¿no? Entonces, esto es como todo en la vida. Cuando tú tienes menos edad, tienes a lo mejor 38, 39 años, te metes en esto, te quieres forrar, quieres conseguir tus sueños materialistas, la casa, los coches, etcétera, pues bueno, puedes con todo. Cuando ya el retorno marginal que te ofrece algo más de dinero es un retorno marginal en términos de satisfacción más pequeño, pues empiezas a poner, a cuestionar hasta qué punto lo que estás haciendo tiene sentido. No dormir, la crisis 2008 fue un quebradero de cabeza continuo, lo pasamos fatal, tuvimos que tomar decisiones durísimas en muy poco tiempo, dar explicaciones a clientes profesionales que estaban continuamente cuestionando qué vais a hacer, cómo lo vais a hacer, qué panorama, qué banco va a quebrar el siguiente, va a hundirse el sistema financiero. Es una experiencia, ¿no? Y en 2001 nos ocurrió lo mismo con .com y nos pasó en la crisis periférica, cuando se trasladó la crisis bancaria a Europa. Bueno, son momentos, son momentos donde te enfrentas a situaciones que antes no has tenido experiencia en ellas, son casos únicos, son cisnes negros que ves por primera vez en tu vida y, bueno, pues ahí te sale, como digo yo, pelo en el pecho, ¿no? Echarlo de menos, bueno, es una experiencia que me alegro de haber vivido, evidentemente, creo que me ha curtido, me ha enseñado un montón de cosas. Como siempre pongo como metáfora, mis abuelos me hablaban del hambre, ¿no? Cuando la guerra, por mucho que te lo cuenten, no lo has vivido, no sabes lo que es eso, ¿no? Bueno, pues ellos tenían una experiencia que yo, no digo que me hubiese gustado vivirla, pero reconozco que te marca, ¿no? Pues a mí lo que he vivido a lo largo de los últimos 35 años en los mercados financieros, claro que dejan una huella, ¿no? Y aprendes muchísimo a gestionar el riesgo. Un buen gestor es un gestor de riesgo, ¿no? Digo un buen gestor porque tienes que durar 40 o 50 años, no se trata de hacerlo bien cinco años o dos años, ¿no? Y para mí, hace tiempo que descubrí que gestionar el riesgo lo es todo, ¿no? Y una vez gestionas el riesgo, luego el retorno está supeditado a la gestión del riesgo, en función de cómo para ganar un 100% tienes casi que no gestionar el riesgo. Para ganar un 5% te puedes permitir el lujo de gestionar el riesgo y ser rentable. Con lo cual, bueno, pues son lecciones que vas aprendiendo y la parte psicológica la aprendes con la experiencia, ¿no? Eso nadie te lo puede enseñar. Te pueden dar clases de coaching, te pueden contar cómo va a ser el camino, pero hasta que no lo recorres, la pájara hay que vivirla, no te pueden contar. Es un pajón que no puedes con el cuerpo. Digo, no, 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 hay que estar ahí. Hay que estar ahí, hay que ver cómo generas esa energía extra para seguir pedaleando, para seguir caminando o corriendo en una maratón, ¿no? Y eso ya te pueden contar lo que quieras, que tienes que estar ahí, tienes que ponerte a prueba y tienes que superarlo, ¿no? Entonces, yo creo que la parte psicológica es el gran desconocido de los mercados. Y la gente que lleva poco tiempo probablemente no sabe lo que es. La gente que lleva tiempo, pero no demasiado, 15 años, yo creo que no es demasiado para saber. Has vivido un tipo de mercado solamente, no has vivido el mercado en su totalidad. Y bueno, pues bonito el haber estado ahí, pero no querría volver a recorrer el camino. Creo que hay que probar cosas nuevas. Las redes sociales para mí eran una aventura que empecé en 2019. Antes no tenía ni idea de ello. Y bueno, pues se ha convertido en algo muy entretenido que me supone un reto y de lo cual aprendo todos los días, ¿no? Bueno, y no sé si luego dentro de unos años habrá otra cosa. Pero sí, pero no soy mucho de volver a repetir lo mismo, sino ir avanzando e ir aprendiendo cosas nuevas. Sí, sí que con las redes sociales ahora dentro de un par de años pues estaremos con el Apple Vision Pro, a lo mejor. No sabe Dios cuánto tardará eso en ponerse por debajo de los mil dólares, pero sabe Dios lo que nos depara el futuro. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que gestión de riesgo es todo. Yo creo que es, y siempre lo acabo comentando, es la diferencia absoluta que tenemos los pequeños inversores con los grandes inversores. Los grandes inversores saben gestionar riesgo. Los pequeños, no. Vamos, ostras, esta acción, inteligencia artificial, ¡pum! Me voy. Y bueno, puede salir bien o no, pero claro, ahí está la falta de dónde está, cuánto es mi posicionamiento con respecto a mi portfolio, etcétera, etcétera. Y con esa pregunta y con esa premisa también, ¿qué le dirías a la gente que está empezando en el trading o en los mercados o que llevan un par de años de cómo poder empezar a gestionar ese riesgo? ¿Cómo poder quizás no ser un hedge fund, pero cómo poder acabar pareciéndose más a un hedge fund y menos a un retail investor? No quiero decir que lo retail investor sea malo, pero los hedge funds tienen esta ventaja, que manejan el riesgo. ¿Deberían leer libros de estrategias de hedge funds o debería simplemente plantearse qué es riesgo para ellos, qué están dispuestos a perder, a sacrificar, para cuánto quieren ganar, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo enfocarías así un poco? Bueno, creo que el primer consejo que hay que dar a cualquier particular que empieza en esto es que tiene que pararse a pensar qué quiere obtener, qué tipo de perfil de inversores. Si es un inversor a largo plazo, no puedes estar mirando todo el día cómo está el mercado, si ha subido o bajado. Si eres inversor a largo plazo, estás pensando en ideas, en estrategias, en conceptos, si me apuras y luego tienes un trabajo enorme de implementación. Yo siempre digo que el inversor a largo plazo no es alguien que dice que hay que comprar bolsas, sino que te dice qué bolsa hay que comprar porque el que compró bolsa en 2007 en el IBEX todavía no ha ganado nada y el que compró la bolsa del Nasdaq en 2007 se ha forrado. Con lo cual, la implementación de tu idea importa más que la idea en sí misma. no tienes que estar pendiente de las noticias del corto plazo ni de los datos macro que se publican ni tampoco de la variación que pueda ocurrir en un momento dado y tienes que tener un concepto de diversificación muy clara. Tú no haces una apuesta. La idea de gestionar un patrimonio a largo plazo no es me compro el 100% del SP. Eso no es gestionar. Eso es hacer una apuesta. ¿Cuánto quieres tener en renta fija? ¿Qué parte de la renta fija quieres? ¿Y la parte corta o larga de la curva? ¿En qué área geográfica te metes? ¿Cuáles son los riesgos que puede haber? ¿Cómo los detectas a la hora de ejecutar un stop si tienes que hacerlo? ¿Qué parte quieres destinar a activos que no son puramente fiat como puede ser el oro o puede ser una criptomoneda? ¿Qué parte quieres tener invertido en inmobiliario? ¿Qué parte quieres invertir en alternativas como crowdfunding o crowdlending o mejor en proyectos de startups? Es decir, hay un sinfín y tienes que definir qué porcentaje quieres en cada cosa cuando quieres incrementar o reducir esos porcentajes y luego tener esa visión estructural de por qué crees que es un momento idóneo para entrar o merece la pena esperar. Y esta manera de pensar cuando haces inversión a largo plazo no tiene nada que ver con el trading. En el trading lo que estás valorando son oportunidades fugaces que duran horas o días como mucho una semana donde la macro importa poco el fundamento importa poco donde la psicología el sentimiento y el posicionamiento importan un montón y donde los datos que se van publicando en el día a día impactan de forma muy directa. Entonces ahí la gestión del stop y el take profit es lo que más pesa la diversificación pesa menos estar muy encima del mercado es crucial y ser disciplinado y ser disciplinado bueno yo voy buscando esto y no me sale no mezclar si estabas de corto plazo y no te sale y salta el stop salta el stop ejecutas la pérdida y ya está no puedes migrar de repente esa idea a largo plazo y decir bueno no como esta la voy a guardar esta no nacía con esta idea no cambies tu línea argumental porque la disciplina es muy importante entonces son son dos formas muy distintas de entender las cosas una es cómo invierto mis ahorros y mi patrimonio con una visión de cuando me jubile por ejemplo y si eres joven tienes un perfil que te permite enfocarlo más hacia un DCA es no me voy a preocupar tanto por el timing voy a buscar más el concepto de la diversificación y voy a ir aportando de forma periódica porque tengo 40 o 30 años por delante para que el interés compuesto me eche una mano a la hora de capitalizar mis ahorros si si tienes 80 o 70 años no tienes esa misma visión de largo plazo con lo cual tienes que ser mucho más cuidadoso y poner más peso en los activos conservadores que dan menos rentabilidad pero tienen menos riesgo porque perder en ese momento pues un 50% de tu capital pues te puede cambiar la vida entonces hay que adecuar el perfil del inversor el espacio temporal en el que inviertes y el objetivo que vas buscando y cuando cuando no distingues entre esas cosas sino que da recomendaciones como universales para todo el mundo estás cometiendo un error jarrafal cuando se mezclan cuando tienes la estrategia de vale entro aquí y salgo aquí o salgo aquí abajo si me sale mal y de repente sale mal digo es que me gusta la compañía me la voy a dejar ahí es efectivamente donde empezamos a encontrarnos con esos problemas no hay la gestión de riesgo cogiste el papel y lo tiraste por la ventana ya no existe y ahí empiezan empiezan a bueno ahí empiezan los problemas y claro se supone que si tuviste esa actitud frente a ese problema cuando tengas otro problema similar simplemente se va a ir construyendo entonces a lo mejor acabas con un portfolio de compañías que bueno te interesaron para trade y ahora las tienes bueno compañías oposiciones etc mencionabas también justo ahora mismo activos alternativos como cripto mencionabas también ¿consideras esta ahora una oportunidad generacional para posicionarse en renta fija tanto en Estados Unidos o en España o consideras que quizás tal como están los mercados para los próximos 5 años quizás puedas llegar a suponer una pérdida de oportunidad siempre y cuando dependiendo claro de qué tipo de inversor estamos hablando estamos hablando de un inversor que quiere buscar la máxima rentabilidad o quiere conservar patrimonio entendiendo que si quiere conservar patrimonio tirará más hacia bonos obviamente sí que quizás tienen una oportunidad ahí de asegurar el capital mientras que no sé pongamos un perfil de 30 años y que tiene eso los 30 o 40 años por delante ¿cómo lo ves ahora mismo la situación? Yo creo que la renta fija ofrece ventanas antiguamente no hace 30 años la renta fija siempre era una opción donde podías invertir en cualquier momento a día de hoy desde el año 2008 no ha habido oportunidades en renta fija la última fue en 2007 tuvimos esos tipos de interés en el 525 en Estados Unidos también en Europa tipos de interés por encima del 4% luego tienes la crisis periférica en 2011 con el default de Grecia ahí daba mucho miedo invertir en renta fija por el potencial default de Italia España Portugal pero a cambio tenía rentabilidades muy altas de en torno al 6,5% a 10 años si tú puedes bloquear una inversión a 4 o 5% de rentabilidad a 10 años con una pseudo garantía que no existe nunca una garantía total pero una pseudo garantía de que no haga un default porque si hay un default en un país como Italia que es el tercero más importante en PIB en Europa o España que es el cuarto el proyecto del euro se va al garete tú fíjate la que se dio con Grecia que no pintaba gran cosa en la Unión Europea y fue una hecatombe financiera con lo cual tienes que comprar ciertos argumentos el Banco Central Europeo bajo ningún concepto va a dejar que haya una crisis suficientemente severa como para que haya un default en una economía de las más importantes de Europa una vez compras ese argumento dices bueno puedo incorporar en mi cartera un activo con muy poco riesgo que da un retorno anual de un 4 y pico por ciento es interesante para mí me parece súper interesante ¿por qué? pues porque no vas a invertir el 100% de tu cartera ahí es la parte digamos que te da un retorno es como cuando la gente te dice invierto en fondos de alto dividendo y bueno pues estás buscando un retorno anual más o menos estable sabes que tienes riesgo de tipo de interés pero si lo llevas a vencimiento no existe ese riesgo el único riesgo gordo que tienes es el riesgo de crédito el riesgo de default en este caso si has buscado como digo un par de un par de de países que están bastante respaldados por la política monetaria o si te vas a compañías como Apple que nada en liquidez y ofrece bonos de más de un 4% de rentabilidad digo bueno pues tienes ahí inversiones que no son pelotazos en el sentido de que no vas a ganar un 30 o un 40 ni un 50% pero tienes un retorno bastante bueno y si dentro de un año o un año y medio hay una recesión y los bancos centrales bajan los tipos de interés otra vez pues esa oportunidad desaparece son como pequeñas ventanas que se abren en el tiempo y creo que hay que aprovecharlas es el gran desconocido de los inversores y sinceramente creo que ofrecen una muy buena oportunidad para diversificar riesgo el retorno nunca hay que mirarlo en términos absolutos a mí la gente me dice que este fondo gana un 28% y este un 8 ¿cuál es mejor? y todo el mundo dice el del 28 digo bueno me falta información ¿cuánto puede perder el del 28? y después perder la mitad y el del 8 dice no el del 8 nunca ha perdido dinero digo bueno pues es infinitamente mejor el fondo del 8% y el share ratio que tienes mucho más alto esta parte siempre se olvida cuando la gente dice no un retorno de un 4 4 y pico por ciento al año y te dicen que porquería digo pero habrá que mirar el riesgo porque si a vencimiento tienes asegurado la devolución del capital y el pago de los cupones es un chollo comparado a lo mejor y dices si a la bolsa a lo mejor le ganas un 6 un 8 digo ya ya pero es que cuando sale mal pierdes un 50 un año entonces pone en contexto las cosas final es la mezcla de productos algunos buscas productos con muy poquito peso en tu cartera que son agresivos como pueden ser las criptos en un momento dado o alguna tecnología disruptiva y dices bueno la probabilidad de éxito es pequeña pero si sale bien puedo multiplicar por 4, 5, 6 veces y luego tengo otros activos que son todo lo contrario no hay riesgo de pérdida prácticamente pero la rentabilidad que obtengo es muy pequeña y es esa mezcla de todo ello lo que al final dices bueno pues tengo una cartera diversificada que tiene buena pinta que tiene un retorno creciente todos los años esa es un poco la idea yo creo que es como debería uno construir desde el punto de vista del largo plazo es como uno debería construir sus inversiones totalmente sí siempre le acabo diciéndolos cuando hago vídeos o directos es un recuerdo de que hey tenemos la rentabilidad desde bonos a 10 a 3 y pico a 5 a 4 y pico no sé cuando los veremos de nuevo no no paga no es mal quiero decir no es una recomendación nunca hacemos recomendaciones pero wow esto no lo hemos visto y tanto por parte de asegurar capital y rentabilidad como por parte de muy probablemente los próximos dos años los bancos acabarán bajando tipos y nos acercaremos de nuevo a tipo cero a pues el el valor nominal de estos papeles pues obviamente también me imagino que se acabará incrementando de manera sustancial ¡Suscríbete al canal!